En este rápido tutorial te mostraré cómo abrir tu llavero Chevrolet Bolt para que puedas cambiar la batería interna en casa. Lo único que necesitarás para hacer esto es un destornillador plano común y una batería CR Donza 32. Si quieres conseguir una de estas baterías en línea, ve y revisa el enlace en la descripción. Eso te llevará a Amazon donde puedes conseguir esta batería en particular por solo un par de dólares. Ahora podemos empezar sacando la llave interna. Hacemos eso encontrando el botón en la parte inferior del dispositivo. En el lado del dispositivo mantén eso presionado y mientras lo sostienes solo tira de la parte inferior. Saca la llave de ahí. Así que vamos a utilizar esta llave para abrir el dispositivo. Te lo voy a mostrar muy rápido y luego te guiaré por los pasos. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente eso allí. Es bastante fácil, pero debes sentirlo. Así que si vas e insertas la llave demasiado lejos, puedes forzar todo lo que quieras y nunca se deshará. Está bloqueado en su lugar por un trozo de plástico allí. ¿Quieres intentarlo? Se justó. Apenas dentro de la cerradura. Encontrarás que se queda como atascado en una posición como esta. Esto es lo que quieres. Una vez que tienes algo así y sientes que puedes empezar a ejercer presión allí para levantar la parte de atrás, puedes comprobar que estás haciendo lo correcto mirando la costura del plástico allí. Al comenzar a abrirlo, deberías ver, o lo siento, a medida que empiezas a hacer palanca. Tienes que hacer palanca en una pie con de refredería por un trozo de plástico. Intento mostrarte eso de nuevo. Puedes verlo justo aquí. A medida que aplico presión, está empezando a abrirse. Eso es bueno. Si estás demasiado metido, puedes aplicar toda la presión que quieras. No va a ninguna parte. Así que solo queda bloqueado ahí. No te agarres de la parte posterior. Más bien sujeta de un lado para no apretar y hacértelo más difícil. Y luego simplemente comprometete y aprieta o tira para abrirlo y se abrirá. Ahora, esto es lo que nos bloqueaba. Así puedes ver si estás demasiado adentro, simplemente se atasca. Solo queremos estar adentro hasta ahí para poder hacer palanca y crear este tipo de emoción. Espero que eso tenga sentido. Es bastante fácil una vez que entras allí con la llave. Tendrás una sensación de ello y el resto del proceso es súper fácil. Así que simplemente vamos a tomar nuestro destornillador de cabeza plana, meternos debajo de la batería. Súbelo. Simplemente levanta la batería. Cuando lo introduzcas, asegúrate de que el lado positivo que tiene el signo más y el texto estén hacia abajo, entonces lo estás encajando en su lugar. boca abajo. Simplemente alinea todo y una vez que se vea bien, simplemente aprieta y encaja todo de nuevo. Coloca tu llave allí y ya está. Espero que este video te haya ayudado y si lo hizo, puedes hacérmelo saber en la sección de comentarios o simplemente dando me gusta a este video, lo que ayuda mucho. Si alguna vez necesitas ayuda con otro de tus llaveros, siempre puedes volver a este canal donde tenemos videos para los dispositivos de prácticamente todas las marcas o modelos existentes. Además, puedes obtener esa información en nuestro sitio web, fullbattery.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!